¿Qué es el infichema pulmonar? El infichema pulmonar es una enfermedad que afecta los pulmones, producido fundamentalmente por la inhalación del humo del tabaco. La parte más afecta a los pulmones es la parte de arriba y como consecuencia del proceso de extracción pulmonar, los pulmones se generan de gran tamaño y muy ineficaces. Quiere decir, pulmones grandes que hacen que los diafragmas funcionen peor y la mecánica del paciente funcione también mucho peor. Lo tradicional era utilizar tratamiento broncoidratador, algún corticoide, fisioterapia, rehabilitación y ya hace años se instauró un tipo de tratamiento diferente que es la reducción de volumen pulmonar. Esos pulmones con la reducción de volumen pulmonar tienen un tamaño más pequeño, se acomodan mejor en la caja torácica y funcionan de forma más eficaz. Inicialmente esto se hacía mediante cirugía y ahora existen técnicas más novedosas que consisten que a través de un equipo de broncoscopia se implantan unas válvulas en el interior de los bronquios. Esas válvulas permiten que los pulmones, que los lóbulos, vayan disminuyendo su tamaño de forma progresiva y permiten que el funcionamiento de los pulmones sea mucho más eficaz. Prácticamente desde las primeras 24 horas el paciente mejora clínicamente, la arografía de toras también mejora y los resultados en estudios prospectivos de seguimiento a largo plazo son de reducción de la dificultad respiratoria, mejoría de la calidad de vida, mejoría de la función pulmonar, reducción de las crisis o agudizaciones de la enfermedad respiratoria y hay trabajos que sugieren también una mejoría de la supervivencia. Una de las claves para que el tratamiento sea eficaz es una adecuada selección de los pacientes, quiere decir, la reducción de volumen pulmonar mediante la implantación de válvulas endobronquiales no es un tratamiento para cualquier paciente con el POC, no es un tratamiento para cualquier paciente con enfisema y es un tratamiento para un grupo seleccionado de pacientes con enfisema. Seleccionando bien la población a tratar, los resultados son mejores.